Muy buenas tardes Bogotá, bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Bogotá desde el cielo. Hoy vamos a realizar un recorrido desde la calle 84 con carrera 30. Bajaremos hacia el occidente para posarnos sobre la avenida Suba, a la altura de la Escuela Militar José María Córdoba. Y desde ahí desplazaremos el dron hacia el norte de la ciudad con la avenida Suba. Llegaremos más o menos a la altura de la calle 95, donde haremos un paneo de izquierda a derecha sobre toda la ciudad para hacer un 360. Y posteriormente haremos un recorrido hacia el norte de la ciudad, ubicaremos el dron al nororiente, haremos otro paneo para reconocer todo el sector de la autopista, la carrera 30, la avenida Suba, y terminaremos nuestro recorrido regresando a este punto de partida que es básicamente la estación de San Martín sobre la avenida Suba. Fíjense que en este punto podemos ver que la avenida Suba y la carrera 30 prácticamente convergen sobre la calle 80, están muy cercanas, ¿sí? Entonces vamos a hacer este recorrido hoy, sábado 28 de marzo de 2020, en nuestro sexto capítulo de Bogotá desde el cielo. Bienvenidos, por favor suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus familiares y amigos, síganos, apóyenos, cualquier idea o cualquier comentario es bienvenido para que podamos seguir haciendo un cubrimiento durante estos días de confinamiento en la ciudad de Bogotá por el COVID-19 o coronavirus. Aprovechamos esta oportunidad para enviar un mensaje de esperanza y amor a todas las personas que están pasando situaciones muy difíciles. Esto ha sido un gran reto para la humanidad, un gran reto para nuestro país, para nuestra ciudad, y esperamos que todos podamos superar esta adversidad y poder seguir adelante con todos nuestros sueños y proyectos. Cordial Salud. Según las cifras del Instituto Nacional de Salud, Bogotá hoy tiene 264 contagiados del coronavirus. Es preciso saber que Bogotá es la ciudad que recibió el primer caso del coronavirus en Colombia, visto que fue el 6 de marzo de 2020. Se reportó que la primera contagiada fue una joven que había llegado de Milán, Italia, y días después además se convirtió en el primer caso de un paciente totalmente curado. Día a día, a través de este medio, Bogotá desde el cielo, mientras realizamos los sobrevuelos de Bogotá, les están informando los datos relevantes sobre el COVID-19, el coronavirus, las personas contagiadas, los casos recuperados, y las personas que han fallecido. Una vez que el brote llegó acá a Bogotá el 6 de marzo de 2020, la mayoría de los contagios se han reportado en los días 20 de marzo con 29 casos, el 24 de marzo con 48 casos y el 27 de marzo con 39 casos. Estos han sido los tres picos del mes más altos de contaminados por el brote del coronavirus, y como les dije anteriormente, hoy tenemos 608 casos totales, 592 casos activos, 6 fallecidos, 10 personas recuperadas, y hoy 28 de marzo se han reportado 69 casos más del coronavirus o COVID-19. Es por eso supremamente importante que todos nos acojamos a la norma del decreto 457 para mantenernos en casa y evitar que esta pandemia se vuelva incontrolable y cobre más víctimas fatales. Bueno, les quiero contar los casos de coronavirus confirmados por Ciudad en Colombia. Como habíamos hablado, Bogotá tiene 264 casos, el Valle del Cauca 73, Antioquia 59, Bolívar 26 casos, Cundinamarca 21, Risaralda 19, Norte de Santander 15 casos, Atlántico 13 casos, Huila 12 casos, Quindío 12 casos, Caldas 10 personas infectadas, Cauca 9, Tolima 9, Meta 8 personas infectadas con el COVID-19 o coronavirus, Magdalena 5 personas, Santander 4 personas, César 2 personas, Boyacá 2 personas, Casanare 1 persona, San Andrés 1 persona. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud. Respecto a nuestro sobrevuelo, ya estamos retornando a nuestro punto de origen, pero estamos aprovechando que pudimos llegar a la altura de la calle 95 con la avenida Suba, para venir desde la avenida Suba hacia la carrera 30 y poder visualizar el cruce de la calle 92, los puentes de la autopista con carrera 30, la subida de la calle 92. Aquí vamos a hacer un Traveling 360 para que ustedes puedan reconocer cómo la ciudad de Bogotá se ha acogido a la norma para estar en casa y cuidarnos de evitar que esta pandemia devaste nuestro país. Bogotá desde el cielo y desde estos sobrevuelos realizados por mí, Carlos Becerra Silva, siempre les he querido enviar un mensaje de optimismo, un mensaje de fe, de esperanza. Estoy firmemente convencido que en Dios todo es posible y espero que de la mano de Dios podamos superar toda esta crisis. Los invito a acogerse al aislamiento preventivo obligatorio, a investigar muy bien todo lo que nos han indicado para prevenir el virus en nuestra familia y bueno, a disfrutar estos sobrevuelos de Bogotá desde el cielo para tener un informe diario de cómo está la ciudad y cómo han venido evolucionando el brote y la sociedad respecto a esta pandemia que nos golpea a hoy 28 de marzo de 2020. En nuestro sexto capítulo, el sábado 28 de marzo de 2020, tuvimos condiciones meteorológicas idóneas para el sobrevuelo, a pesar de que el día estaba parcialmente nublado, pues digamos que tuvimos sol, la conectividad con la aeronave no tripulada estuvo bien y pudimos hacer un desplazamiento interesante para que ustedes vean a Bogotá desde el cielo. Los invitamos a participar en nuestro programa, compartirlo con sus familias. Agradecemos su apoyo y estaremos realizando un sobrevuelo diario en esta medida de aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19. Bogotá, Colombia, 28 de marzo de 2020. Guardia el Salud. ¡Gracias!